Energía nuclear para todos y armas nucleares para nadie. Ha sido uno de los lemas dados a conocer por Ayatollah Khamenei, quien en su discurso inaugural en Teheran, en presencia de más de 50 líderes políticos de los estados integrantes del movimiento de países no alineados, ha destacado que acabar con las armas de destrucción masiva es una necesidad urgente y una demanda global. La economía de los estados integrantes de los estados integrantes El líder supremo ha asegurado que el mismo Occidente sabe que Irán no dispone de armas nucleares. Además, el Ayatollah Khamenei ha afirmado que Irán jamás renunciará a sus derechos nucleares. De igual forma, ha abordado la cuestión de Palestina. A su vez, el líder supremo ha abogado por un referéndum en Palestina. En este sentido, el Ayatollah Khamenei ha recordado que hasta el momento todas las propuestas de Occidente para Palestina han fracasado. El líder de la revolución islámica también ha hecho referencia al despertar islámico en el Oriente Medio y en el norte de África, donde caen uno tras otros los regímenes dictatoriales aliados de Estados Unidos e Israel. El líder de la República Islámica de Irán también ha advertido enérgicamente que la estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es hoy en día ilógica, injusta y antidemocrática, situación a la que ha tachado de dictadura evidente. La reunión de los jefes de Estado y de gobierno continuará mañana y habrá una declaración final al término de la cita.